El fortalecimiento de los órganos internos, como he mencionado, hoy compuestos por el 100% de sus propietarios y también de sus suplentes, con balance de género y por primera vez en la historia con participación de jóvenes, es una muestra de eso. El haber conformado un nuevo código de ética que está colgado en la página web del partido desde principios de este mes para recoger observaciones de las y los liberacionistas y para que luego pueda ser aprobado por la Asamblea Nacional es otra muestra en ese sentido. El haber incorporado en representación de las siete provincias en el directorio político nacional máximo órgano del partido a cuatro mujeres y tres hombres por primera vez en la historia, esa participación por las mujeres es otra muestra en esa dirección. Y el tener entre los siete miembros provinciales y cuatro nacionales a tres jóvenes por primera vez en la historia va en la misma línea de renovar el partido hacia el futuro.